Soy una persona tranquila, organizada, apuesto mucho por ello, por eso en este tema de dirección y del trabajo dentro del terreno, del campo, dentro de las vías de descanso y demás, trato de llevarlo, es lo que me ha dado avanzar un poco profesionalmente y bueno, cuando fui atleta también y como director he tenido que hacer algunos ajustes, como todos, uno inicia con una línea, con una forma, va aprendiendo de otro, va tomando experiencia y va modificando su estilo de dirección, pero ahora me veo como un director un poco más pausado, un poco más analítico, confío mucho en la sabermetría, escucho mucho lo que me rodea, aunque al final tenga que tomar decisiones, pero me gusta escuchar de todo porque de todo aprender y más o menos por ahí me ha ido creando mi estilo y bueno, espero que sea el que me haya resultado, como dije anteriormente, de todas las figuras y todos los que me han acompañado.